Oración a la Virgen de Zapopán. Permite que tu fuerza interior despierte con el amanecer de cada nuevo día. Como la Virgen de Zapopán, que despierta con el sol y está dispuesta a acompañarte en cada paso, en cada desafío, en cada victoria. Ella es la guía en la oscuridad, la luz en la confusión. Como nuestra Madre Celestial, ella nos protege, nos cuida y nos alienta a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino. Confía en su intercesión, en su amor incondicional, en su capacidad para transformar el dolor en alegría, la tristeza en esperanza. Como la Virgen de Zapopán, que transforma el desierto en un jardín floreciente, tu vida también puede florecer bajo su cuidado y protección. Ella es la portadora de milagros, la mensajera de bendiciones. Con su manto de estrellas, ella envuelve a todos los que buscan su ayuda, a todos los que necesitan un milagro, a todos los que anhelan ser bendecidos con su gracia. No importa cuán difíciles sean los tiempos, cuán fuertes sean las pruebas, cuán grandes sean los desafíos. La Virgen de Zapopán está contigo, llevándote en su corazón, intercediendo por ti ante Dios, dándote la fuerza y el coraje que necesitas para seguir adelante. No te rindas, no pierdas la esperanza. Como la Virgen de Zapopán, que nunca se rinde, que siempre espera, que siempre confía, tú también puedes ser un portador de esperanza, un mensajero de amor, un instrumento de paz. Ella te llama a ser valiente, a ser fuerte, a ser un guerrero de luz en medio de la oscuridad. Como la Virgen de Zapopán, que es una guerrera de luz, que lucha contra las fuerzas del mal, que defiende a los indefensos, tú también puedes ser un defensor de los débiles, un protector de los inocentes, un campeón de la justicia. Ella te invita a abrir tu corazón, a rendirte a su amor, a confiar en su guía. Como la Virgen de Zapopán, que abre su corazón a todos, que se rinde a Dios, que confía en su plan divino, tú también puedes abrir tu corazón, rendirte a Dios, confiar en su plan para ti. Recuerda que no estás solo, que la Virgen de Zapopán está contigo, que ella te acompaña, te protege, te guía. Como nuestra Madre Celestial, ella está siempre presente, siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a amar. Así que levanta tu frente, abre tu corazón, extiende tus manos. Deja que la Virgen de Zapopán te llene de su amor, de su fuerza, de su coraje. Deja que ella transforme tu vida, que ella te guíe, que ella te bendiga. Amén.